En la oportunidad, en la tarde de hoy, para saludar a la señora ministra del Deporte, María Isabel, buenas tardes, bienvenida Mosquera, ¿cómo está usted hoy vestida con la camiseta de Colombia? No ganamos esta mañana, pero estamos con todo el orgullo. Y vamos a ganar esta tarde. Bueno, ministra, muchas cosas que usted ha dicho en los últimos días y qué interesantes las declaraciones que yo cuando le digo a las muchachas que les iba a garantizar para todo el año tener un torneo de fútbol aquí en Colombia. Se les va a garantizar y lo estamos haciendo de acuerdo a lo que el señor presidente Gustavo Petro me ha encomendado hacer y lo voy a hacer y lo hago porque soy mujer, porque sufrí el hecho de ser mujer, estar en un deporte masculino. Exactamente, eso fue un tema muy tremendo, pero usted lo vivió y ahora, ¿qué le espera para el deporte en manos de una ministra de la zona donde usted es y con la alegría que demuestran estas chicas, no solo internacional, fuera del país, sino hoy mismo aquí en Mosquera? No, aquí en Mosquera y en todo el país, que es lo que me ha encomendado el señor presidente, es cómo vamos a trabajar y qué vamos a darle la oportunidad a muchos niños y a muchas niñas de que hagan el deporte. ¿Y usted ha tenido la oportunidad de recorrer este escenario, los escenarios que está haciendo Mosquera como capital bandamericana del deporte, que en este momento le han vendido un título internacional por todo lo que está haciendo en infraestructura deportiva? No lo he recorrido, pero estamos aquí hoy apoyando a nuestras niñas, a nuestras jóvenes en torno a lo que va a ser el campeonato mundial y todo, pero ya me leí lo que me entregaron y es una cosa súper espectacular. Bueno ministra, en manera de premio, las niñas ya tienen garantizado un premio, las del fútbol, ahora a estas niñas de microfugos que también es federado, ¿le van a dar el mismo tratamiento? Todos los deportistas colombianos en esta cartera de María Isabel Urugia tienen los premios que les corresponden.